¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para adentrarnos en el tema voy a presentar a mi compañero, el periodista parlamentario José Di Mauro. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, qué día para arrancar con este programa realmente y para hacer un resumen de lo que fue la jornada, una jornada muy especial, la jornada de apertura de las sesiones ordinarias, la última apertura de sesiones ordinarias de este periodo de Alberto Fernández. Bueno, había mucha expectativa, había más expectativa seguramente por todo lo exterior que por el discurso y me parece que al final el discurso terminó llevándose mucha atención porque dejó muchos títulos, muchos recuadros, muchas cuestiones, reacciones de parte de la oposición, de parte del oficialismo. Tuvo mucho color esta jornada que además un discurso bastante extenso por lo que eran los antecedentes del presidente de la nación. Exactamente, y ahí podemos ver en imágenes al presidente de la nación que está saludando a algunos funcionarios, podemos identificar quiénes son, vimos que estuvieron varios funcionarios, varios diputados nacionales, logré notar la presencia del diputado nacional misionero Diego Sartori, también Martín Arjol, ¿quiénes más estuvieron presentes? Claro, al principio de la sesión se hace una, se determinan quiénes van a ser los miembros diputados y senadores integrantes de la comisión de exterior y de interior, que son los que reciben al presidente de la nación, que es una formalidad, pero estaban también, había varios legisladores, la senadora Yuri, la senadora Duré también estaba, había la senadora Zapag, la senadora Krexel, me acuerdo de los senadores porque eran los primeros que nombraban, la senadora Vitulio. Eran muchos también, eran muchos para acordarse de todos. Beretilnek lo veíamos también ahí. Sí, y ahí podemos ver en imágenes que está el tanto Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández y Cecilia Moró firmando el famoso libro, ¿no? ¿En qué consiste esto, José y Mauro, que vos habrás visto muchas aperturas de sesiones? ¿Y en qué consiste? ¿Qué caracteriza la firma de ese libro al inicio del período de sesiones ordinarias? Es una firma de figuras ilustres que llegan al Congreso y bueno, firman ahí, también sucede con los presidentes, los secretarios extranjeros que llegan al Congreso, se detienen ahí, es lo primero que se hace, lo firman, también en este caso lo vimos también a la presidenta de la Cámara de Diputados firmarla también, y después caminan hasta esa formalidad, hasta estar reglamentado que lo hagan, van hasta la Constitución, miran la Constitución, contemplan, vaya uno a saber qué es lo que piensan, qué es lo que pasa por sus cabezas en ese momento. Qué piensan a cada uno, ¿no? En ese momento. Claro, justamente, y ahí están, ahí vemos a Enrique Esteves, ahí está Julián Aitulio. Bien, varios funcionarios presentes en el día de hoy. Sí, y si te parece, José, vamos a empezar viendo un poco, repasando la palabra del presidente de la Nación Argentina, que tuvo un discurso bastante extenso, vamos a hacer un repaso sobre los distintos temas que abordó hoy aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pero arrancamos con el tape en el cual hacía referencia a la guerra y decía lo siguiente. Quiero agradecer a esta Honorable Asamblea Legislativa por recibirme una vez más. Es esta la cuarta oportunidad que vengo de hablarles, que tengo de hablarles a quienes representan al pueblo y a las provincias de mi patria. Un año atrás, mis primeras palabras ante ustedes fueron para advertirles las singulares circunstancias que atravesaba el mundo y que inexorablemente repercutían sobre nosotros. En los días en que avizorábamos al fin de una pandemia, que a nivel mundial, sin dudas, profundizó la concentración del ingreso y la desigualdad. Pero luego, la guerra asomó inexplicable. La invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos cuál será el desenlace del conflicto. El mundo se conmueve ante las imágenes de dolor. Esa escalada militar trajo consecuencias inmediatas sobre la economía mundial. Se alteraron los precios internacionales de la energía y los alimentos. Y nuestro país, parte de ese mundo globalizado, sufrió los impactos de situaciones ajenas a nuestro control. Como presidente de la Argentina, no he dejado de abogar por la búsqueda de una solución diplomática a esta guerra y a cualquier otro conflicto entre las naciones. Hice oír mi voz reclamando el retorno de la paz en todos los ámbitos internacionales en los que participé. Este es el marco en el que la Argentina transita el 2023. Justamente el año en que celebramos 40 años ininterrumpidos de vigencia de la democracia. Bueno, hace poquitos días recordábamos que se cumplió un año del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente de la nación aprovechó la oportunidad para hacer referencia y cómo esto impacta económicamente en distintos países del mundo, teniendo en cuenta que veníamos de salir de una pandemia, algo que podríamos decir histórico en la humanidad. Y luego, bueno, golpea el tema de la guerra que algunos presentían o quizá calculaban que iba a durar pocos meses, pero se terminó extendiendo a más de un año, ¿no? Más de un año, sí, y sin viso de concluir. Esto fue al comienzo, con esto arrancó el presidente, es una costumbre de él arrancar con pandemia y la guerra, que son, bueno, los dos elementos que siempre usa a la hora de hacer balance de lo que es su gestión para que, bueno, tengan en cuenta las características que tiene. Obviamente, también hizo una referencia tangencial en ese primer pasaje a la herencia recibida, lo de la deuda, pero encima tuvimos la guerra, la pandemia y esas cuestiones. Y, bueno, eso recordaba que el año pasado, y a propósito de lo que vos decías, claro, la guerra recién había comenzado. El año pasado, recuerdo que al comienzo, cuando es recibido el presidente de la nación, Gerardo Milman, que estaba justamente en ese comité, esa comisión de recepción, le hizo un comentario que todo el mundo, después le preguntaba qué era lo que había interactuado con el presidente, y le había pedido que hiciera un minuto de silencio al principio de la sesión. Exactamente. Y por eso el año pasado arrancaron con un minuto de silencio. Exactamente, es cierto, es cierto. Yo no recordaba ese dato, pero es verdad porque fue ahora, hace poquitos días, que se conmemoró, o sea, no que se conmemoró, sino que es el aniversario del inicio de la guerra contra Ucrania, y me acuerdo que también hubieron varias bancas, varios diputados que tenían la bandera de Ucrania, ¿te acordás? En sus bancas, ahora me remontaste un poco a esa sesión del año pasado, del año 2022, y que muchos diputados habían optado por tener la bandera de Ucrania en representación de eso, claramente que no estaban a favor de la guerra y del sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Ucrania, como bien decíamos. Al lado del presidente Fernández, como todos los años, vemos a la vicepresidenta de la nación, actual titular de la Cámara de Senadores, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que este año hubo un atentado contra la presidenta, y bueno, el presidente de la nación también hizo referencia a ese tema, y vamos a ver si te parece qué decía en un tape, a ver qué decía respecto a ese tema. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia, que hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condena a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Bueno, ahí veíamos la palabra del presidente de la nación, Alberto Fernández, respecto a lo que fue este intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la nación argentina. Recuerdo también que en ese contexto, cuando ocurrió este hecho, hubieron diputados que presentaron algunos proyectos de ley, si mal no recuerdo fue el diputado Ramiro Gutiérrez, para modificar el código penal e incluir el tema de... Hay una figura en el código penal que agrava la pena cuando uno comete un homicidio hacia otra persona por causales de odio, de discriminación, causales raciales. Bueno, querían incluir el tema político dentro de ese inciso que establece el código penal y bueno, se abrió un debate también respecto a este tema. Al día siguiente, porque fue a... Creo que había sido tipo 8 o 9 de la noche. 9 de la noche. Ese día, esa misma noche, horas después, el presidente decretó feriado y muchas personas, al otro día, se encontraron con que no tenían que ir a trabajar. Incluso nosotros tuvimos que venir temprano porque se decretó una sesión especial donde la oposición también se solidarizó con este tema, ¿no? Con intento de magnicidio hacia la vicepresidenta de la nación argentina. Claro, el episodio fue el jueves a la noche y la sesión especial esa se desarrolló el lunes, el sábado, en un día, bueno, nada común para un hecho, para nada común. Y justamente, como nada común fue este hecho, se hizo el comentario del presidente, vino inmediatamente después de la referencia que hace a los 40 años de democracia. Y porque lo empalmó justamente como que era un hecho de los más oscuros que se habían registrado en los 40 años de democracia. Un aplauso, o sea, habíamos arrancado bastante bien con, o sea... Con buen clima. Muy buen clima, porque justamente, bueno, hubo dos aplausos en ese momento. Uno cuando mencionó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo porque hacía referencia a todos aquellos que habían sostenido la institucionalidad porque dijo, en definitiva, y después pidió un aplauso para todos porque todos somos los que, todos los argentinos, somos los que de alguna manera hemos forjado esta institucionalidad y, bueno, mantener esta democracia como bien lo decís, José, hasta ese momento se mantenía un buen clima. Después las cosas empezaron a cambiar. Yo estuve desde temprano, estuvimos con el equipo de DTV de Primera Mañana y Primera Edición haciendo la cobertura de lo que siempre son las previas de las sesiones. Y, bueno, pude estar presente dentro del recinto y, si podemos decir, que al inicio de la sesión hubo un buen clima armónico donde todos estaban en silencio y escuchaban la palabra del presidente, más allá del tinte y el contraste político, es la investidura presidencial, es la autoridad que tiene la Argentina en el día de hoy y, por eso, merece ese respeto, ¿no?, de que cuando él habla, que escuchen los legisladores. Luego fueron entrando en otros temas donde quizá levantó un poco la situación, ¿no?, y hubieron, bueno, idas y vueltas entre varios legisladores y tensó un poco el clima, pero, bueno, claramente después se complicó un poco, pero lograron mantener la armonía y terminar el discurso tranquilamente. Pero, haciendo referencia y escuchando, si podemos seguir escuchando la palabra del presidente Alberto Fernández, y en esta oportunidad vamos a ver qué decía respecto de los medios de comunicación. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el gobierno nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dado los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Tengo la tranquilidad de hacer esta observación, sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones. Todos y todas tienen derecho a opinar sobre los hechos y proponer interpretaciones sobre los mismos. El problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional, y lo que es peor, hemos visto mentir con total impunicia. Quiero ser enfático en esto. Existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser. Solo estoy advirtiendo sobre los argumentos que muchas veces son intelectualmente deshonestos y cargados de odio, que nada contribuyen al conocimiento de lo que el gobierno hace ni al debate serio sobre los problemas de la Argentina. Con esas prácticas, la ciudadanía no cuenta con la oportunidad de conocer qué está haciendo el Estado con los recursos públicos. ¿Qué tema en los medios de comunicación, José? Un tema que nos toca de cerca, porque todos tenemos opiniones y puntos de vista distintos, pero hasta qué punto también los medios de comunicación terminan generando opinión en la audiencia, en la gente que los escucha. Se pierde a veces un poco el objetivo de comunicar y que el otro sea quien genera su propia opinión. Muchas veces esas formas de comunicar están inducidas tanto a favor o en contra de los diversos grupos y partidos políticos. El presidente habló de una campaña de desinformación deliberada y porque él venía como que en este último discurso de este primer mandato, venía a hacer una suerte de balance y autorreivindicación de lo que fue su gestión. Por eso, a lo largo del discurso, hizo referencia a los números positivos de esta gestión. Pero él habló de un cerco informativo que lo mantenía, aislaba a la población de las buenas noticias. Eso fue lo que pensé. Yo pensé en ese momento que se iba a picar a partir de ahí. Pero se mantuvo la calma, es verdad. La calma. Y me parece que uno de los factores que contribuyó y creo que vos vas a coincidir fue el hecho de que ayer hubiera habido una sesión. Sí. Me parece que eso allanó el camino hacia una cordura generalizada. Sí. Porque, bueno, recordemos, veníamos de un diciembre, hasta noviembre veníamos bárbaro, veníamos bien, una sucesión de sesiones en la Cámara de Diputados, por lo menos, donde había reinado la armonía y se habían aprobado todos estos consensuados. Claro, había diálogo, había consenso. Se daba también la posibilidad del cual podían debatir los distintos puntos de vista. Pero, como bien decís, llegó un momento del año pasado en el cual, de repente, se empezó a complicar el hecho de encontrar los consensos para generar el quórum necesario. Tuvimos las últimas dos sesiones el año pasado que iniciaron y luego se cayó la sesión. Esto empezó a generar también en los medios de comunicación, haciendo un poco referencia a lo que decía el presidente de la Nación. Bueno, que algunos medios estén a favor, otros estén en contra y terminen induciendo de alguna manera la manera de ver, justamente, la falta de consensos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que es un tema que esperemos que lo puedan resolver, porque el Congreso necesita seguir sesionando, necesita seguir funcionando, porque al fin y al cabo los legisladores legislan y sancionan leyes para la sociedad. Que muchas veces, y la mayoría de las veces, y siempre es así, los ciudadanos están totalmente afuera de los problemas que puedan tener los políticos entre ellos, o quizá que les cueste conseguir ese consenso. Tiene que ver con el arte de la negociación, con la política misma, de pensar para qué fueron electos, que es para gobernar, para la ciudadanía, que así lo quiere y lo desea, ¿no? Así tal cual. Y así vamos a seguir escuchando la palabra del presidente Alberto Fernández en este contexto de asamblea legislativa. Vamos a hablar en esta oportunidad, vamos a ver qué decía respecto a la pandemia, respecto a la administración de las vacunas, cuántas muertes se pudieron evitar, y respecto a los errores y los aciertos, y decía lo siguiente. A lo largo de estos tres años, hemos trabajado mucho, hemos alcanzado objetivos. Seguramente cometí dosimos errores, pero tengo la íntima convicción de que sumamos muchísimos aciertos. En este tiempo, escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con mi moderación, fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me presidió. Con esa moderación, fui en quien puso el pecho a la pandemia y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios. Y fui yo quien, con esa moderación, construyó hospitales modulares y distribuyó más de 4.000 respiradores a lo largo y a lo ancho del país, mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado. Fui por el mundo, con mi moderación, buscando las vacunas contra el COVID-19 y dispuse que se apliquen millones de dosis gratuitamente a cada argentino y cada argentina que lo demandó. ¿Qué tarea la que tuvo el presidente de la Nación de enfrentar una pandemia cuando no teníamos los libros para recurrir de cómo gestionar, de cómo organizar la economía, cómo organizar la salud, cómo organizar la educación en un contexto así? Claramente fue algo que tomó de sorpresa a todos los oficialismos y que también se vio reflejado en las elecciones, podríamos decir, de todos los países del mundo, de que esto terminó pasando factura a los oficialismos porque golpeó claramente lo que fue la economía, el sistema educativo, el sistema de salud. ¿Qué te parece, no? Todos los oficialismos perdieron, aparte de esa... En la región, por lo menos, eso también sucedió. Sí. Y en otros países también. No sé si Francia zafó ahí nomás Macron en una elección, pero en general sí... Pero no se la hizo fácil igual tampoco. No se la hizo para nada fácil. Fue un momento donde también, por momentos, te podía llevar allá arriba a los 80 puntos de aceptación que se va a tener el presidente de la nación o después te podías llevar a todo lo contrario a partir de determinados hechos porque, bueno, es como vos decías, no había un libro escrito, se iban sucediendo las cuestiones sobre la marcha y, bueno, nadie tenía y había mucho temor a lo que pudiera ser una catástrofe que, bueno... Claro. Hubo muchos muertos, para muchos terminó siendo una catástrofe sin lugar a dudas, pero, bueno... Perdiendo a muchos seres queridos también y, sin dudas, nosotros veíamos lo que pasaba en el viejo continente, en Europa, ¿no? Porque, comendamos que el tema del COVID tardó un poco más en llegar acá y que impacte de manera masiva como terminó impactando y veíamos en los medios de comunicación cómo aumentaba la cantidad de casos, aumentaba la mortalidad y decíamos, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando al punto tal de que el gobierno decretó una cuarentena obligatoria que en algunos lugares se extendió más que en otros lugares hasta que, finalmente, el gobierno pudo negociar respecto a la vacunación, recordemos que lo que se hizo fue segmentar los grupos de vacunación que tenían la prioridad en ese momento, primero las personas mayores de 70 o que tengan algún tipo de conmovilidad, ¿no? Entonces, fue un tema que claramente tomó por sorpresa a todos los oficialismos y cómo hubiese sido, a veces me pregunto y esto lo tomo personal, cómo hubiese sido la gestión de Alberto Fernández si no hubiese tenido un contexto de pandemia y un contexto de la guerra, ¿no? Claro. Algo que nunca lo vamos a saber. Contraspáctico, no, no se puede saber, necesité acordar que me tengo que anotar para ponerme la vacuna. ¿Qué dosis tenés que ponerte? La quinta. La quinta, la quinta, ya, sí. Ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, reforzo las raturas de COVID, así que ya estoy bien. Sí, y hay que concientizar también sobre eso, porque muchas personas se relajaron y no hay que esperar a que vuelva un brote nuevamente porque estamos como bajos de defensa porque no continuamos con el calendario de vacunación, sino que hay que incentivar y alentar a las personas y más que nada las que tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Todas esas personas que son consideradas de alto riesgo que cumplan con el calendario de vacunación. Y estamos hablando respecto de cómo impactó la pandemia en los distintos oficialismos del mundo y quiero remitir a lo que fue, lo que dijo el presidente Alberto Fernández respecto de Lula, respecto de Evo Morales, ¿no? Hizo referencia en algún momento del discurso, dijo que cuando Lula fue perseguido políticamente, él lo apoyó y también hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner que está para muchos atravesando una situación similar, pero si te parece vamos a ver qué decía el presidente de la nación. Y fui yo con mi moderación el que se empeñó en que la democracia se expanda y respete en toda la región. El que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron. El que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado. el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente. Y el que reclama y hace todo lo republicamente posible desde hace años para que la justicia argentina vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del presidente de la nación Alberto Fernández como decíamos hizo referencia un poco a lo que sucedía en Brasil. Creo que no sé hay algunos que dicen y sostienen de que las elecciones aquí en la Argentina no sé qué opinás José van a ser muy parecidas va a estar muy polarizado muy similar a lo que sucedió en Brasil entre Lula y Bolsonaro que finalmente tuvieron que ir a un balotage y se terminó impusiendo por muy poquitos puntos por muy poquita diferencia con Bolsonaro y terminó siendo electo Lula como presidente nuevamente de Brasil. Sí, ese fue un momento bastante autorreferencial de parte del presidente porque era fui yo, fui yo, fui yo y bueno hizo esa referencia puntual a lo de Lula y bueno a propósito de lo que vos mencionas por las comparaciones que hay somos muy parecidos en algunos aspectos yo no sé si en este momento son diferentes las situaciones porque siempre te condiciona mucho la economía y bueno la economía nuestra está bastante cascoteada y más allá de los números positivos que pueda llegar a dar el gobierno la inflación es implacable y eso te podrán crecer crecer las ventas te podrá crecer la producción pero la inflación también crece y es difícil de parar ahora bien en la cuestión de esa referencia la paridad que hubo entre Lula y Bolsonaro en Brasil acá también se está dando un poco alguno lo compara con el recuerda con el que se vayan todos por este rechazo que hay de los policías yo me parece que no yo tengo un libro escrito ah mirá que interesante que se vayan todos y no es el contexto es absolutamente distinto hoy por hoy hay un cambio de época me parece que hace una falta de satisfacción que se está dando existen las redes sociales que no existían en 2001 exactamente y que las redes sociales te generan un microclima también donde vos ves o todo mal o ves o todo bien o ves de alguna manera algunas cuestiones puntuales pero realmente la comparación acá también por una cuestión de que existe un tercer factor que está creciendo también entonces que puede llegar a tener una elección muy polarizada exactamente me hiciste recordar también a las elecciones en Estados Unidos cuando asume Donald Trump con todo el tema de las redes sociales como logró explotar esa parte para lograr captar mucho más electores y mucho más seguidores y también podríamos decir que el que está utilizando de buena manera de las redes sociales es Javier Milei también tiene gran llegada y gran alcance a través de las redes sociales por lo menos eso es lo que se puede palpar y lo que se puede ver de sus seguidores de quienes son los que apoyan sus ideologías sus ideas y bueno eventualmente son quienes los votarían pero claramente una cosa es lo que pasa en las redes sociales otra cosa distinta es lo que sucede en las urnas efectivamente pero sí no es menor mencionarlo que el tema de la economía influye muchísimo es el principal factor a la hora de ir a votar siempre digo el elector antes de ir a votar no repara en ciertos temas sino que simplemente abrís la heladera ves si tenés para comer ese día si tus hijos tienen para ir al colegio si llegás para fin de mes para cargar nafta cuestiones cotidianas y en base a eso eso es lo que se ve reflejado en las urnas que creo que fue un poco lo que hizo que también que el gobierno de Cristina en su momento haya perdido las elecciones contra Mauricio Macri Mauricio Macri lo terminó perdiendo contra Alberto Fernández y así se va dando porque el gobierno que venga es difícil mantener una línea económica y que realmente el país se pueda encauzar que esperemos que bueno en algún momento lo puedan lo puedan solucionar se puedan poner de acuerdo en una misma línea económica pero vamos a seguir repasando la palabra del presidente Alberto Fernández en esta apertura de la asamblea legislativa y en esta oportunidad hablaba respecto de los recursos naturales así mismo debemos destacar el nuevo panorama que se abre la explotación minera las exportaciones del sector minero en el acumulado del año 2022 registraron el mayor valor desde 2012 con un total de 3.831 millones de dólares respecto de 2021 el incremento fue del 19% estamos dando grandes pasos en la explotación del litio del que junto a Bolivia y Chile poseemos el 60% de las reservas mundiales trabajamos juntos con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor para generar más trabajo a Argentina también estamos trabajando para que los recursos naturales de la Argentina sean preservados manejados y valorados como un recurso estratégico bueno ahí escuchábamos entonces al presidente de la nación Alberto Fernández haciendo referencia a los recursos naturales y en esta oportunidad nuestro compañero José y Mauro nos va a explicar en unas placas más específicamente cuáles son las leyes cuál es el pedido que hizo Alberto Fernández de que se trate aquí en el Congreso de la Nación Argentina que le sirva al gobierno para seguir gestionando ¿no José? claro porque había mucha expectativa respecto de qué iba a decir en general no había tantas expectativas respecto de lo que pudiera decir en cuanto a leyes puntuales que fuera a anunciar porque tengamos en cuenta es un cuarto año de mandato entonces evidentemente es no vas a anunciar muchas leyes ya al principio él arrancó el primer año creo que había anunciado 15 proyectos lo que pasa es que tiene un problema ha tenido durante toda su gestión Alberto Fernández que es anuncia mucho y después se concreta poco tiene una justificación también un congreso muy paralizado muy complicado conseguir consensos el año pasado hay una señal de lo que es este congreso y lo que fue el año pasado Alberto Fernández había anunciado en el primero de marzo de 2022 11 proyectos de los cuales se aprobó solamente uno se convirtió en ley el de nanotecnología bio y nanotecnología y después hubo uno que quedó con media sanción y otros y otro más que quedó avanzó en las comisiones pero no mucho más pero no llegó a recinto y después hubo 8 proyectos que directamente no se conocieron los textos nunca se mandaron que es una costumbre también una constante en muchos casos que se anuncian cosas que no se terminan presentando o sea que decís que de estas leyes que vas a contarnos ahora y vas a profundizar ¿a cuántas les tenés fe? ¿de 7 a cuántas? ah después cuando termine ¿de 7? que son 7 ¿a cuántas les tenés fe? que puede llegar a concretarse este año con un congreso bastante difícil de generar consensos también yo soy históricamente pesimista pero 1 o 2 1 o 2 1 o 2 pero es un año electoral y que también no es menor una de las de las diputadas no recuerdo bien de que si era el Frente de Todos o del PRO también de Juntos por el Cambio perdón decía que va a ser difícil también no solamente conseguir los consensos necesarios por el clima que se está viviendo sino también porque al ser un año electoral todos los diputados van a estar recorriendo sus territorios y haciendo campaña entonces imagínate que ya de por sí es difícil generar un consenso para tratarse estas sesiones sumale que es un año electoral y que cada uno va a estar en sus distritos en sus provincias haciendo campaña gestionando y vamos a ver cómo se desarrolla este año y también déjame hacer referencia porque dijiste algo hoy respecto a las leyes que pide Alberto Fernández recordemos que cuando empezó el periodo de sesiones extraordinarias mandó 28 leyes al Congreso de la Nación simplemente se terminaron tratando y sancionando ayer dos de esas 28 leyes esa es otra costumbre que tiene Alberto que lo hemos criticado acá directamente o sea que no traicionamos siempre dijimos fuimos consecuentes en cuanto a que era una cuestión que evidentemente te termina debilitando en cierta manera el hecho de anunciar mucho y después concretar poco sí pero bueno hay otros factores que a lo mejor no los conocemos en esta situación de las extraordinarias igual creo que fue un factor que le excede también al presidente porque fue la falta de consensos dentro del propio Congreso de la Nación pero contanos José a ver en qué consisten estas leyes que pidió el presidente hizo referencia también él arrancó la primera ley la primera ley que él mencionó fue la del alcohol cero pero no se la pidió el Congreso pero la dio por aprobada en realidad esperemos porque la mencionó como él estaba hablando el descenso de la mortalidad en los accidentes los siniestros viales en ese sentido impulsamos la ley de alcohol cero que demostró efectos muy positivos en su aplicación en algunas provincias y municipios bueno debe haber tomado nota la presidenta del Senado que estaba a su izquierda de que le falta la media sanción restante de alcohol cero exactamente y también es un tema que lo seguimos y lo tratamos mucho aquí en el programa porque recordemos lo que fue la comisión de transporte yo vengo de una provincia de Misiones de la ciudad de Posadas en la cual rige la ley de alcohol cero hace casi 7 años y la verdad que te puedo decir que tiene sus buenos efectos y también al principio quizá está esta cuestión de que dicen bueno qué pasa con los bares los restaurantes con el tema del alcohol la venta bueno es lo mismo un 0,5 que un 0 totalmente entonces pero te puedo decir que se van adaptando luego la normativa los propios los propios bares que hacen las cuestiones de nocturnidad se van adaptando incluso en mi ciudad como de alguna manera compensaban al conductor designado cuando vos tenías un grupo de amigos y salías daban una bebida por ejemplo sin alcohol una o dos bebidas en la noche y luego te hacían el control alcoholemia antes que salgas del boliche para ver si realmente habías cumplido o no con tu rol de conductor designado la base son los controles exactamente acá en un pasaje todavía no había anunciado ninguna ley y dijo que es necesario avanzar Alberto Fernández avanzar en las leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible y a partir de ahí mencionó tres temas ley de humedales y él dijo en ese momento para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero y bueno recordemos la ley de humedales tiene dictamen ya lo consiguió el dictamen finalmente pero está en una situación en la que en una situación de suma cero porque oficialismo y opositor el dictamen de mayoría es de la oposición o sea que estando los intereses contrapuestos hay una transversalidad en el rechazo soterrada porque no es para nada este digamos no es buena imagen de oponerse a la ley de humedales pero hay muchos intereses creados y es lo que el lobby decís el lobby que hay atrás que muchas veces se termina nombrando yo estuve dentro del recinto cuando hablaron de la ley de humedales y lo vi fervientemente aplaudiendo en ese momento a Leonardo Grosso que es el presidente de la comisión de recursos naturales y ambiente humano quien impulsó muchísimo para la sanción no perdón para el dictamen de comisión de esta ley una ley muy importante y te puedo decir que una de las leyes que más convocó gente aquí fuera del congreso cuando se tratan ciertos temas en el congreso te das cuenta del impacto que tiene en la sociedad por la cantidad de gente que viene a manifestar o apoyar en la puerta del congreso de la nación me acuerdo que el día que se trató la ley de humedales en comisiones no se podía hablar de la cantidad de ruido que había en la calle de tantos bombos de tantas bocinas de tanta cosa tanta gente que vino y se movilizó para apoyar el tema de justamente que se dicte el dictamen de una ley tan importante como esta justamente los temas ambientales son muy motivantes ley de envases fue lo otro que anunció una señal en todo caso para Máximo Kirchner que no estuvo presente en la sesión de hoy guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor recordemos que la ley de envases estuvo ahí nomás de ser tratada por lo menos en 2021 a fin fue una sesión que finalmente se levantó porque no le daban los números como para ni siquiera conseguir el quórum hay un rechazo de parte de muchos sectores a que se cobre una tasa se volvió a reflotar el tema en noviembre del año pasado de esa ley de envases para una reunión informativa donde se insistió que la tasa es innegociable habrá que hablar en todo caso del porcentaje pero bueno se la está moviendo entonces en todo caso no se trata de un té humedales y envases son dos proyectos que ya están no son algo que van nosotros los estamos contabilizando pero no son proyectos que va a enviar el ejecutivo son los pedidos que le está haciendo al congreso son leyes que ya las está tratando el congreso de la nación en comisiones pero que bueno el presidente de la nación al ser referencia está pidiendo como que se impulse que no queden archivadas que no queden estancadas porque son leyes importantes que también la sociedad lo pide hoy en día hay una gran conciencia mucha responsabilidad respecto a lo que es la conservación de los recursos naturales del ambiente humano entonces y lo podemos ver como decíamos en esto el apoyo masivo que tiene como la gente se viene a manifestar fuera del congreso cuando se trata este tipo de normativas así es acá anunció esta es una ley nueva ley de bienestar animal para reconvertir zoológicos y acuarios en el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos dijo el presidente en un pasaje suscribo totalmente esta es de la que yo apuesto te apuesto así que ni siquiera el texto llega al congreso claro ojalá y ojalá me equivoque totalmente y esperemos que porque esta sería de esos debates que imagino yo de esas reuniones informativas donde sería muy convocante si muy convocante y que creo que tampoco generaría tanta discusión tanta controversia porque claramente hoy siglo XXI año 2023 estamos todos completamente de acuerdo que los animales tienen que estar en libertad que no tienen que ser utilizados para divertir a las personas como bien lo decía el presidente de la nación y yo creo José que estas tres leyes que hacen a los recursos naturales al ambiente humano tiene un poco que ver con todo lo que es el cambio climático y las metas hacia el 2030 que establece justamente esta agenda reducir el tema de los gases de efecto invernadero tratar el tema de los incendios o sea todas cuestiones que hacen a la biodiversidad a los recursos naturales en lo cual tiene mucho acompañamiento por parte de la sociedad así que esperemos que por lo menos dos de esas tres se cumplan y se terminen siendo ley aquí en el Congreso que mejoren las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas acá esto me termina haciendo ruido porque hace dos semanas en el Senado se trató en comisión en una reunión informativa también en la Comisión de Salud del Senado que preside Pablo Shepplin este tema justamente un proyecto o sea que acá el presidente anuncia algo que va a mandar pero ya hay un proyecto no sería la primera vez de todas maneras que hay un proyecto y que el Ejecutivo manda otro pero bueno está avanzando en el Senado por lo menos una propuesta en este sentido que sería no dio muchos detalles pero es de por sí bastante interesante tendría que ver no sé pregunto hablo desde el desconocimiento pero tendría que ver con las condiciones laborales de las residencias recordemos que las residencias médicas son la especialización que hacen los médicos los médicos cuando están en la universidad primero se residen como médicos generalistas y luego eligen una especialización que esas son las residencias no es lo que determina si van a ser pediatras cardiólogos ginecólogos o cualquiera sea la orientación o la especialización que reciban y claramente como es una profesión que dedica tiene una dedicación total del tiempo ellos reciben una remuneración en concepto de salario por esas prácticas que realizan y por seguir especializándose que también creo que el año pasado si mal no recuerdo no recuerdo exactamente en qué mes pero hubo una convocatoria y una movilización de distintos médicos residentes que pedían el aumento de salario por la cantidad de horas que trabajaban y consideraban que no era compensado en concepto de remuneración en base a la cantidad de trabajo que venían teniendo tanto el público como el privado así es vamos a la siguiente propuesta también es una la que viene ahora es una ley es un proyecto que es un proyecto ejecutivo pero nuevo sería ley de expansión de la inversión educativa esta es de las que salen con muchos votos si se aprueba ojalá que así sea tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años pasando del 6% al 8% del producto interno bruto para el año 2032 son esas políticas a largo plazo que uno termina suscribiendo con las dos manos evidentemente así que que venga el gobierno que venga seguramente lo va a mantener claro justamente así que bueno este es un proyecto tampoco se conoce pero bueno esperaremos que venga cuando habló de cuestiones de educación también hizo referencia al programa conectar igualdad a la cobertura a la conectividad y también habló hizo referencia al programa a la beca progresar a la ampliación de fondos y la ampliación de becarios que tuvo la beca en este año 2023 más específicamente me hiciste acordar a cuando tocaste el punto de educación a esos aportes que hizo el presidente de la nación y hablando de educación también en ese sentido bueno este no es un proyecto es un proyecto que ya está que estaba ahí para tratarse reclamó la aprobación de la creación de nuevas universidades vengo a pedirle a este honorable congreso que trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar de Seiza del Delta del Saladillo y de la Cuenca del Saladillo con sede en Cañuelas acá el tema es que él está mencionando 2, 3, 4, 5 5 y recordemos que en esas sesiones fallidas que hubo hacia el fin del año pasado había 8 proyectos 8 universidades eran en el pedido de Extraordinarias justamente fueron esas 8 que eran 8 proyectos por eso cuando se hablaba de 28 proyectos yo decía son 35 es verdad cuáles no mencionó pero solamente porque no las mencionó nada más no porque no estén no porque no estén es la de la Universidad de las Madres que es esa genera ciertas rispideces para su aprobación la Universidad de Paraná una universidad en Paraná entre ríos que es una que ya existe como facultad pero sería una es facultad provincial y se dio una nacionalización claro y la Universidad de Río Tercero que es promovida desde evolución radical y bueno que fue que no la mencionó en este caso pero bueno en su momento fue prenda de negociación a ver si le daban el cuoro en ese momento y finalmente fue que no exactamente y la última mención que hizo fue la de la promoción de la agroindustria que este es un proyecto bueno en virtud de ello y de cara a un año lo pidió así a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando es un proyecto que le hizo al gobierno nacional cuando menciono esto evocó rápidamente la creación de universidades la promoción de la agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente un reclamo que le hizo a la oposición puntualmente en ese momento recordemos el tema de la agroindustria estuvo muy cerca de tener dictamen se le complicaba tener dictamen porque ya lo tenía en industria pero no en agricultura exactamente porque recordemos eso que los proyectos no necesariamente pasan por una sola comisión sino que también en la mayoría de los casos pasan por varias comisiones y a veces en algunas comisiones es más fácil conseguir el dictamen y en otras se traba un poco más o hay que negociarlo un poco más claro y en este caso agroindustria que después se llamó agro bioindustria pero todavía dicen agroindustria porque es más fácil y bueno en Burjail el presidente de la comisión de agricultura es un radical Ricardo Burjail se negoció todo y finalmente había un 90% de acuerdo con el proyecto para avanzar hacia el recinto pero ¿qué pasó? pasó humedales en ese momento surgieron agitaron el tema humedales que fue una cosa que eso es lo que le pasa a veces al oficialismo yo creo que en ese momento Germán Martínez se agarraba la cabeza cuando empezaron a agitar el tema porque bueno le complicó la cuestión en la comisión de agricultura que también forma parte del debate del plenario que ya estaba casi todo cocinado y se complicó la recta final se complicó y ahí quedó se fue postergando y finalmente ahora en estas extraordinarias estaba puesto agroindustria por tercer año consecutivo estuvo en extraordinarias y no se terminó tratando porque en este caso recordemos la oposición tiene una postura de no convocar a no dar cuero en las sesiones y agricultura es una comisión liderada por la oposición y en ese caso tiene que convocar a agricultura y ahí ya no convocaba así es y perdido el estado parlamentario exactamente bueno José la verdad que muy interesante muy completo el tema de los pedidos de leyes a los cuales hizo mención y referencia el presidente Alberto Fernández pero también hoy en el contexto de la asamblea legislativa hubo un reconocimiento especial a los expresidentes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina la Cámara Baja que preside Cecilia Moró realizó una recepción especial para los expresidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que ejercieron durante estos 40 años de democracia fue tras la centésima cuadragésima primera asamblea legislativa que se celebró en el recinto de diputados en la que el presidente Alberto Fernández brindó un discurso de apertura y de las sesiones ordinarias y junto con las presidentas de las Cámaras tanto de diputados como de senadores hablamos de Cecilia Moró y de Cristina Fernández de Kirchner respectivamente ministros de la Nación gobernadores intendentes y otros funcionarios se les hicieron entrega de placas de reconocimiento a Sergio Massa a Julián Domínguez a Eduardo Camaño y a Lopoldo Moró y se le hará llegar otras también a Emilio Monzó Alberto Pierri Eduardo Fellner Rafael Pascual y a las familias de Alberto Balastrine y Juan Carlos Pugliese así que bueno de esta manera podríamos decir que la Asamblea Legislativa contó con una situación especial en el contexto del marco de los 40 años de democracia y se hizo este reconocimiento especial a los expresidentes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina podríamos decir que Moró la primer mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y también se da en un contexto histórico en el cual tanto el Senado como la Cámara de Diputados están ambas presididas por dos mujeres ¿no? Así es se dio el hecho inédito que fue resaltado durante el debate durante la sesión de hoy el hecho de que fueran todas mujeres bendito entre todas las mujeres Alberto Fernández tres mujeres pero en este caso por fin por fin se dio el contexto de las mujeres fue muy aplaudida eso y esta celebración esto que se hizo este acto que tiene que ver con los 40 años de democracia que se hizo hoy a la tarde se había anunciado primero que se iba a hacer a las 9 y media después se hizo a posteriori por eso estaba Sergio Massa muchos decían que hacían en los palcos y no junto a los otros ministros y claro tenía que ver con el hecho de que se estaba viendo con sus ex colegas digamos exactamente estaba en ese momento entre el ex diputado presidente de la cámara Eduardo Camaño y Julián Domínguez así es estaban todos presentes y ahí uno ve a Leopoldo Moró madre padre e hija a ir entregándole Cecilia a su padre una plaqueta ¿por qué Leopoldo Moró? porque fue poco tiempo pero fue presidente de la cámara de diputados fue el que sucedió a a Juan Carlos Pugliese exacto allá por el 89 cuando Pugliese terminó 88 ya en realidad renunció a él para asumir como ministro de economía y bueno lo sucedió brevemente en ese breve tiempo hasta el final del mandato de Alfonsín Leopoldo Moró exactamente y entre todos estos datos tan importantes que ocurrieron en el día de hoy en el marco de la asamblea legislativa ayer no fue un día menor porque ayer fue el último día en el cual se realizaron las sesiones extraordinarias recordemos que ese periodo se llama extraordinarias porque van fuera de lo que es el primero de marzo y el 30 de noviembre es un periodo especial que duró cinco semanas efectivamente en el cual el ejecutivo como bien lo decíamos había pedido que se trataran 28 proyectos de ley en todo el periodo de extraordinarias no lograron convocar a la sesión no lograron tener los consensos necesarios para llevar adelante pero ayer efectivamente lograron ponerse de acuerdo respecto de dos temas dos leyes importantes que terminaron teniendo aprobación y por eso si te parece vamos a ver cómo fue la aprobación de la moratoria previsional se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley venido en renevisión del honorable senado por el que se crea el plan de deuda de pago de deuda previsional orden del día número 608 sírvanse marcan su voto tiempo se cierra la votación por secretaría se dará lectura del resultado de la votación 134 afirmativo 107 negativo 0 son las abstenciones resulta afirmativa se comunicará al poder ejecutivo nacional duda también un tema que generó muchas voces a favor muchas voces en contra finalmente se terminó aprobando el tema de la moratoria previsional era un tema que estaba ya en el temario sin mal no recuerdo de la última sesión en el año 2022 que finalmente bueno no pudo ser llevada a cabo y a raíz de esto de esta aprobación se estima que alrededor de 800 mil personas van a poder acceder al sistema previsional argentino van a poder jubilarse son todas aquellas personas que tienen la edad pero por distintos factores muchos lo ligan a la economía informal al trabajo en negro no reúnen los años de aportes necesarios entonces con esta herramienta previsional que aprobó ayer la cámara de diputados de la nación se estima que van a poder jubilarse pero también ayer se trató otro tema muy importante y vamos a ver la votación respecto de lo que son la digitalización de las historias clínicas se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre creación del programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la república argentina orden del día número 529 sírvanse marcar su voto por secretaría se dará lectura del resultado de la votación 227 afirmativos dos negativos cero son las abstenciones gracias se comunicará al poder ejecutivo podríamos decir que el objetivo principal de la digitalización de las historias clínicas tiene que ver con esta generar esta confianza de que todas las provincias puedan acceder de forma clara y segura a las historias clínicas y también genera una equidad de acceso todo lo que tiene que ver con la telemedicina la digitalización lo que genera es una igualdad de oportunidades en muchas provincias ya existe la digitalización de historias clínicas pero lo que esto va a permitir es que se pueda acceder a todas de todo el país pero bueno requiere una inversión en infraestructura muy grande que bueno fue una de las advertencias que se hizo durante el debate pero todos se tuvieron a favor prácticamente porque hubo dos votos en contra solamente así es bueno José se nos terminó el primer programa la verdad que un placer compartir con vos como verán José es una persona que sabe muchísimo de periodismo parlamentario nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas de lunes a viernes por aquí por el resumen de noticias parlamentarias adiós de noticias de noticias ¡Gracias!